Duele, pero necesitaba conocerte Eh, a toda mi gente de Neiva voy a estar allá Nos vemos el 7 de abril en el Deyabú Club Gracias Roxana por la invitación Si lo nuestro me está bien Me está bien Hola, ¿qué tal? Seguidores de Huila TV Noticias Los saludamos desde el malecón aquí a orillas del río Magdalena en la ciudad de Neiva Donde por esos días crece la venta de pescado debido a la Semana Santa Precisamente atentos con el siguiente informe Para que a la hora de comprar pescado, ve con un buen producto Grandes cantidades de pescado entre bocachicos, mojarras y bagres Provenientes del río Magdalena son expuestos a la venta En el tradicional malecón de la capital huilense Hay pescado más grande, pues tiene su costo, pero pesca bueno ¿Los precios oscilan entre cuánto? Pues hay de 20, hay bocachicos grandes de 3 libras, 2 libras y media de 20 mil, 25 También todavía está económico Depende del tamaño, depende de qué clase de pescado, pues el más económico es la mojarra, el más costoso es el bocachico y el capaz Los pescadores y comercializadores del producto esperan que las ventas aumenten a comparación del año inmediatamente anterior ¿Esperan buenas ventas para Semana Santa? Uy Dios quiera que sí, claro, pues uno espera todo un año una Semana Santa, Dios quiera que esta Semana Santa esté mejor que la anterior Es importante que como comprador y consumidor de pescado, tenga claras las características que le indican que este está o no en buenas condiciones Que los ojos estén vidriositos, las agallas estén rosaditas y la textura del pescado no se sienta tan blandito y no durito Esas son las, por ejemplo, para un pescado fresco El pescado que comúnmente se consume para esta época de Semana Santa, según los pescadores, es el bocachico y la mojarra roja Estos dos productos posicionan al departamento como uno de los mayores exportadores a nivel nacional e internacional Desde el malecón del río Magdalena, Sebastián Moya, para Huila TV Noticias